Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Revelan la verdadera razón del rompimiento entre Adamari López y Toni Costa. Tremendo revuelo causó Adamari López tras anunciar la separación del bailarín Toni Costa, tras 10 años de relación y una hija en común. Fue la presentadora de Hoy Día quien a través de un video en sus redes sociales confirmó que está separada del español y que esperan arreglar sus problemas para volver a estar juntos. No obstante, fueron los periodistas del programa Chisme No Like, Elisabeth Stein y Javier Ceriani quienes afirmaron en su programa que Adamari López y Toni Costa están en crisis de pareja desde enero. E incluso desde esa fecha, él ya no vivía con la presentadora de televisión ni con su hija, sino que él ya se había mudado a un departamento. Fue durante el programa Chisme No Like donde Ceriani expresó, En enero empezaba una crisis terrible. Toni ya en enero no estaba en la casa, ya estaba en otro departamento. Estaban en crisis, luego se dejaron de seguir en redes sociales todo un fin de semana, pero cuando dimos la noticia se volvieron a seguir, expresó el periodista. Ceriani también explicó que fue en marzo cuando ambos decidieron tomar terapia de pareja para intentar salvar la relación. Sin embargo, no funcionó y Toni Costa dejó de asistir. No obstante, y según aseguró el periodista, la gota que derramó el vaso fue cuando de cara al cumpleaños número 50 de Adamari, Toni Costa planeó una celebración a lo grande en República Dominicana, pero cuando ella se enteró, le exigió cancelar todo. No obstante, el periodista de espectáculos endureció más la polémica, diciendo que cuando una mujer se arregla tanto, que adelgaza y se pone linda es porque la competencia venía fuerte. Y lanzó la pregunta, ¿quién le quiso tumbar la pareja, una mujer o un hombre? Su compañera le dio la razón al argentino diciendo, cuando tú traes cosas a la mesa es porque algo sabes. Por lo que Javier Seriani agregó, él no se separó, él dejó un trabajo, que era ser pareja de Adamari López, concluyó su comentario. Cabe recordar que fue la mañana del jueves 27 de mayo cuando se dio a conocer de forma oficial la separación de Toni Costa y Adamari López. La presentadora confesó su ruptura con el coreógrafo en el programa que conduce en Telemundo hoy día. Con los ojos llorosos, habló de una de las decisiones más importantes de su vida y que llegó justo en medio de su proceso por recuperar su figura e impulsar una forma de vida más saludable. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video.